¡Hola artesanos! Hoy vamos a hacer un poco de scrapbooking o un libro de recortes. Te mostraré cómo hacer estas bolsas donde podrás guardar notas, hojas, tickets o simplemente papeles que te gusten. Mientras buscamos los materiales te contaré un poco qué es esta técnica. Esta es una técnica de personalizar agendas, cuadernos o álbumes y consiste en guardar o colocar recuerdos, recortes, cartas o trozos de papeles y también adornos, flores, remaches, hilos y stickers, botones, cintas. Existen diversos estilos, desde el más sofisticado hasta el más sencillo como es este caso. Puedes utilizar un diario, una agenda o un cuaderno, pero te recomiendo que tenga un anillo grande para que puedas hacer muchas decoraciones y que al cerrar el cuaderno, la agenda o el álbum cierre sin ningún problema. Haré tres pestañas en esta hoja. Necesitamos una regla y lápiz para hacer unas pequeñas marcas. Vamos a hacer cuatro marcas. Fíjate cómo, cada una es de un centímetro. Con un punzón de punta redondeada vamos a hacer una línea uniendo los puntos. No utilices un cúter para hacer este paso, ya que se podría cortar el papel a lo largo del uso. Ya tenemos las pestañas laterales, ahora vamos a hacer la inferior y medimos 1.5 centímetros. 2.5 centímetros. Tío del 10.9 centímetros. Tío del 10.9 centímetros 3.5 centímetros. 4.5 centímetros. ¡Porca Запunt 110ms! 5.5 centímetros de accionestre 3 3.4 centímetros. ¡Él hiring foi κάos formas que están en la GMrest anterior. 3.1 centímetros. 7.5 centímetros más giros. Gracias por ver el video. 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 Fíjate cómo la voy a colocar, la despego un poco, la coloco y luego poco a poco voy retirando la base. Y queda pegada. Pondré un último sticker y está listo. Podremos guardar lo que deseemos. ¿Qué es la agenda favorita para decorar? Gracias por ver el video. Si te gusta, no olvides darle un like y compartir. Adiós.